El Hotel Bergantin está situado en Cala de Mbou, a 200 metros de la playa de Sestangol. Alberga dos piscinas al aire libre, una bañera de hidromasaje y una sauna. El hotel cuenta con un centro de fitness, un parque infantil, un campo de minifútbol y una pista de tenis. También hay una sala de juegos con mesas de billar y ping-pong. Todas las habitaciones del Azul Line Hotel Bergantin tienen aire acondicionado y balcón amueblado, algunos de ellos con vistas al mar. Incluyen televisión vía satélite, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo. El restaurante del hotel, el Zaflama, está situado frente al mar y prepara platos tradicionales de cocina mediterránea. En el comedor se sirven desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet. El paquete con todo incluido no comprende las comidas del Zaflama. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas y proporciona servicios de venta de entradas y de alquiler de coches. La terminal de ferries de Sant Antoni de Portmani, situada a 2,5 kilómetros, en la Asa Condenia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.